En esta oportunidad estoy en una pescadería acá en Washington D.C. Te saluda Jason Galdés, el primer salvadoreño, donde en esta oportunidad quiero compartir la historia de un salvadoreño, de un salvadoreño trabajador, emprendedor, soñador. Y pues bien, ahorita quiero compartir la historia de Juan Carlos. Acá vamos a conocer más detalladamente. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, estoy aquí adelante. Mira, ¿qué es lo que tú haces acá? Esto es yo cocido los cantabanones, ahí va, grables, y grables, a decir algo corto. O sea, el cliente compra el producto y se lo cocido acá. Ok, ¿eso lo haces todo el día? Todo el día, a las 7 a 10 de la noche. Sí. Puedes ver, acá le echa, aquí podemos ver los cantrenos gigantes, como lo pueden apreciar, ustedes en pantalla. Acá tenemos los camarones, que ya están con un poquito favor. Te saluda Jason Galdés, en esta oportunidad compartiéndote, cómo lo hacemos los salvadoreños, los salvadoreños emprendedores. Y acá está la historia de Juan Carlos, que nos ha permitido acercarnos una vez más, a conocer cómo nuestras lindas clientes, trabajadoras, hacen este trabajo. Pueden ver, acá está Juan Carlos, solamente, no le estamos cuidando, simplemente estamos documentando todo esto. Para ver cómo, con su actividad, fácilmente, ¿Está toda lista? Si no tienes precaución, te puedes quemar, ¿verdad? No, eso sí. Ya te has dado varias quemadas. ¿Ya te has dado varias quemadas? Wow. Puedes ver, miren con qué actividad, lo hacen. ¿Cuántas horas trabajamos? 15 horas. ¿15 horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Y alguna experiencia que hayas tenido acá? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas personas, cuando no les sale rápido la orden? Pues te dicen de todo. Hay personas que esperan casi una hora, hora y media, para que les salga la orden. Por ejemplo, ahora, el de Holiday, están esperando casi una hora. ¿Casi una hora? Para que les salga su orden. Sí. Sí. Bueno, ¿Ve? Bueno, ¿Pueden ver? Acá están los canastas ya condimentados y listos para lo que es la entrega. Así que, esto es un canastro. Son canastas llenas de jaiva. De jaiva. ¡Qué mucho! Wow, wow, wow. ¡Qué mucho! ¡Qué mucho! ¡Qué mucho! Y esta sazón ya es especial para el veis. Sí, es especial para el veis. Como salgo, chile. ¡Qué bien! Son diez años de trabajar acá. ¿Cuántos años? Diez años. Y como que así nada. ¿Qué le va a decir a nuestra gente trabajadora? Sigamos adelante. Sí. Que trabajemos. No somos delincuentes, ¿verdad? Somos delincuentes que para trabajar hemos venido. Ok. La verdad, pues, hay que ponerle toda su parte para salir, ¿verdad? ¿Algún saludo para nuestra gente que va a ver este video? Saludos a todos mis amigos. A todas las personas del mercado. Así que me recuerdan. Ok. ¿Cómo te decían cariñosamente allá? No, me decían Juan. Ah, ok. Juancito, así que... No, a veces me decían Semada. Jajajaja. Pero gracias a Dios por aquí estar. ¿Cuál es eso? ¿Cómo se llama en la profesión que estás haciendo ahorita? Este es un cocinero. El cocinero al vapor le vamos a poner. El cocinero al vapor. ¿Verdad? Así que estas son unas imágenes, amigos, que quería compartir con ustedes. Voy a ver nuestra cámara de tanto vapor. Miren, que es delicioso. ¿Vale a observarlo? Ahí está. Así que vamos a ir ahorita para acá para que ustedes puedan apreciar. La dinámica es la siguiente. Ustedes pueden comprar su pescado o su marisco. Y luego lo pueden cocinar al vapor. Así que si te gustó este video reportaje, no olvides compartirlo y suscribirte a mi canal. Así que con estas imágenes me despido y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.